Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas como podéis ver en el título del vídeo y en la miniatura del vídeo En este caso una de mis últimas partidas jugadas con Ash Para la gente que no lo sepa ahora mismo en pantalla estaréis viendo el nerfeo que va a venir en este caso para este personaje en esta temporada North Star Y digamos que la verdad sinceramente no es un nerfeo cualquiera Sino que es un nerfeo que se ha encargado a una de las mejores armas de este personaje Así que si uno de mis últimos vídeos con la Ash que todos conocemos aunque no tenga esas granadas cegaduras Recordad igualmente que me veréis jugar con ella todos los días en directo en este mismo canal Así que ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo No me entetengo más y os dejo con la partida Vale perfecto pues nada pues vamos a pillarnos a Ash gente Vamos a utilizar a Ash, vamos a utilizar en este caso a un personaje que muy posiblemente se deje utilizar por lo menos con la R4C En este caso cuando salga North Star Vamos a despedir yo creo completamente esta R4C Un arma que ha sido una de las mejores del juego Yo creo que de hecho me recuerdo bastante este nerfeo que le están haciendo a este personaje Porque recordemos que ya no es solo este nerf que le han hecho a este personaje Sino que le han hecho ya dos anteriores El primer nerf que le hicieron a Ash fue quitarle el humo en 2017-2018 Y luego fue en quitarle las granadas flashes En este caso las granadas ceadoras Hace bien poco Pero es que ahora para finiquitar en este caso el personaje Se han cargado la R4C Se han cargado el arma principal de Ash El arma que recordemos que en su día tuvo a Akog Pues ahora este arma va a tener un retroceso muy pero que muy gordo Y aunque este en los nuevos accesorios va a ser un arma muy complicada de utilizar Entonces claro Joder Es algo que me recuerda bastante lo que comenté en el vídeo este De los top 3 personajes más infravalorados de R6 Justo comenté cuando metí a Wamai en ese vídeo Justo dije que Wamai se ha empezado a utilizar Si os habéis dado cuenta En este caso cuando Y la ha cogido Cierto le han hecho cuatro nerfeos Y cuando se ha empezado a utilizar Cuando realmente le han hecho un nerfeo importante a Thatcher Que en este caso no sé si os acordáis Pero fue cuando en este caso Nerfearon su habilidad en la temporada Aruni Y hace poquito Le reducieron en este caso Las balas del cargador de la carabina de su arma principal Y también le jodieron un poquito lo que es el recoil Entonces claro Hostia Quiero decir Llegamos al punto en que tenemos que nerfear personajes que estén Por así decirlo ¿What? Mordo Mordo ¡No! Lo he dejado muy tocado Tío Lo he dejado muy tocado Me pensaba que no iba a rotar tan rápido Lo he dejado cinco de vida Mírala Qué bien lo ha hecho la Dutch Sí señor ¡Uy! No se va a poder cargar ¡Buena! ¡Qué buena! ¡No! ¡Ah! Se lo ha cargado de puta madre ¡Qué buena! Tío Hostia Pues le ha salido muy alentable Bueno pues lo que iba diciendo ¿No? Joder Tipo Llegamos al punto En que literalmente Los personajes de R6 Los personajes que están muy arriba Como era Jagger Que los 6 Siendo por supuesto Como lo era Ash en su día Como lo es a día de hoy Yo que sé Un Ash Por ejemplo Llegamos al punto En que literalmente Los personajes nuevos Que van viniendo al juego ¿Vale? No acaban Terminando de funcionar Por el hecho de que ya La gente está sentada Por así decirlo En utilizar A un mismo personaje ¿Y para qué vas a utilizar Un Flores? ¿Para qué vas a utilizar Un Wamai Si tienes a Jagger Y llevas jugando con Jagger Muchísimo más tiempo Que Wamai ¿Para qué vas a utilizar Una Zofía Si realmente con Ash Tienes pues toda la utilidad Que tiene Zofía Sé que es cierto Que es una habilidad diferente Pero en este caso Tienes dos pepos con Ash Tienes granada Cegadora Que te sirve Pues para hacer Pues para hacer Ruseos Tomadas de punto Muy pero que muy rápida Y claro Llegamos al punto En que tienen que nerfear Te paso el canal Por email Sí O el vídeo No te preocupes Llegamos al punto En que literalmente Tienen que nerfear De una manera Grande El personaje Que ya está sentado En el método del juego Que ya está sentado Para el público De R6 Para Que se utilicen Personajes Como son En este caso Zofía Como son En este caso Wamai Como son En este caso Flores Que si no No se utilizan Porque es así ¿Sabes? Entonces claro Joder En su día comenzamos Con en este caso Cuando le quitaron Los humos a Ash En 2017 O 2018 Luego le quitaron La coja A la R4 CBA Que era Una auténtica gozada Luego le quitaron En este caso La granada Cedadoras Y ahora Le hacen esto Desde el coil Joder Quiero decir Amad Es que pienso Que el personaje Se va a utilizar Mucho menos La verdad Pienso así Que el personaje Se va a utilizar Bastante Bastante Menos de lo que Estamos acostumbrados Si ya a día de hoy Se utiliza poco Porque dime tú Que sentido tiene Que en este caso Una As tenga Claymore Cuando Joder Claramente tienes a Sofía Con Claymore también Y tienes como el doble O triple de velocidad De velocidad Y de utilidad Perdón Para que vas a utilizar Una Asa a día de hoy Que diferencia Bueno no Que diferencia no Para que vas a utilizar Una Asa a día de hoy Teniendo a Sofía No tiene sentido Entiendes Entonces claro Es eso Es a lo que me refiero Bueno vamos a abrir aquí Entonces ya Entonces no se gente Tipo No se A lo mejor es lo que pienso yo Que cada uno De su punto de vista Y que cada uno Pues aporte Bueno Ese lo hemos dejado en Yuro Ah no No lo hemos dejado en Yuro Bueno Ok Bueno Vamos Entonces claro Yo creo que llegamos al punto Por lo que estoy viendo De personajes y tal Que tío Joder Tienes que nerfear A personajes que ya hay en el juego De una manera bastante Bastante importante Para que esos personajes Ya no se utilicen Y se utilicen los nuevos Que vienen A Twitch Y la mataron ya Pero a Twitch Le van a hacer un buceo Bastante bastante importante Con el tema este De los accesorios Sabes Todo Todo el tema este De los accesorios Que viene Que viene con North Star Que como digo El día Cuando salga North Star Tendréis La guía En este caso De los accesorios Y demás Todo eso Can you give me Ass please Thank you my friend Hostia Mira Con mi inglés de mierda El chaval me ha entendido Entonces pues eso Es a lo que me refiero La verdad Yo tengo un vídeo De un grupo de gente En una partida Que me mataban Todo el tiempo Bueno Melusi Más de lo mismo Entonces son cosas que No sé Tipo Joder Me molesta Me molesta que pase Tío ¿Por qué tienen que nerfear A personajes que están Asentados Por así decirlo Para que se utilicen Los nuevos que vienen No sé Quiero decir Porque yo pienso Que en este caso Y yo creo que Con el nerfeo Que le viene Para la L4C de Ash Con todo el nerfeo Que ya tiene eso Te voy a enviar Gracias tío Muchas gracias De verdad Yo creo que se van a cargar Al personaje No creo que se lo vayan A cargar como tal Pero pienso que se va a utilizar Muchísimo menos Si ya se utiliza poco Creo que ahora Se va a utilizar Menos todavía Entonces no sé Es a lo que me refiero ¿Sabes? No sé La verdad Ah no sé No estás ahí Pensaba que lo iba a matar No sé cómo no me he matado La verdad Ojo con Con las salidas Agresivas Voy a aguantar aquí Ojo con las salidas Agresivas Que esta peña Está jugando Un poquito agresivo Es que mirar esto ¿Vale? Mirar el recoil Que tiene esto Mirar el recoil Que tiene esto Y compararlo Con el nuevo recoil Que se viene para el arma ¿Vale? Compararlo Mirar esto ¿Sabes? Entonces No sé La verdad No tiene mucho sentido ¿Sabes? Sí Posiblemente sí Bueno Nice Pues GG Entonces No sé Dejadme Dejadme vuestra opinión Vuestro punto de vista Quiero saber vuestro punto de vista Quiero saber vuestra opinión Al respecto de todo esto ¿Qué pensáis? ¿No? Que hayan tenido que nerfear Tanto la habilidad Como el arma Como todo realmente Villager Para que se utilice Guamai ¿Qué pensáis? Que en este caso Para que se utilice Más todavía Sofía Han tenido que nerfear Bastante As Quitándole Esa Acoj Quitándole Esas Granadas Ceadoras Quitándole En este caso Y perjudicándole Tanto El retroceso A la R4C No sé Quiero decir Es lo que hay Yo le hubiera quitado Un Banshee a Melusi Ya Yo también Yo también Hubiese hecho lo mismo No creo que sea necesario Que a Melusi Le hayan hecho Lo que le han hecho ¿Sabéis? Entonces No sé No tiene mucho sentido La verdad Pero bueno Ya se verá ¿No? Al final Aquí Todos hacemos lo mismo Decimos que es una mierda Nos jodemos Nos aguantamos Al final Ubisoft hace lo que quiera En su juego Y al final Nos acabamos acostumbrando A todo lo que acabamos metiendo Entonces Pues Tocará acostumbrarse ¿No? Tocará acostumbrarse Tocará adaptarse A este enerfeo Que le han hecho a Ash Pero yo realmente Me preocupa Que este personaje Ash Un personaje tan significativo En Hero 6 Como es Ash Se vaya a utilizar Muy poco O casi nada En el juego Así que como digo Veremos a ver que tal ¿No? Veremos a ver que tal Se me hace necesario El enerfeo Mira Yo por ejemplo Mira El enerfeo Mira Si que lo veo necesario Si que es cierto Que es muy chapucero Como lo han hecho Si que es cierto Que yo le hubiese puesto Un poquito más de trabajo Y un poquito más de realismo En el sentido De que cuando Tú le metes Un cuchillazo Un culatazo O lo que sea No se quede el cristal Como si lo hubiese dibujado Un niño de 3 años Sino que El cristal Se hubiese roto de verdad ¿Sabes? Entonces no sé Pero bueno Eso es tema aparte ¿No? Que ya habéis tenido En el canal Un video de más Hablando sobre eso Pero no sé Tío No sé La verdad Sinceramente buena Partida rápida Wow Wow Bueno partida rápida Cuando hablo La partida se pierde Esto es así Chavales Soy una desgracia humana Así que bueno Es lo que hay ¿No? Y todo el pavo Agachado Dentro del punto Bueno Impresionante En mi caso Son las 2 y media Hostia Que temprano On shot Están las Las estas Super bugeadas Que bones Ay que pena Bueno Construcción La 10 yo creo La verdad que no hemos Hecho mucho esta partida Pero bueno Si yo lo reanimaba Lo que pasa es que Como te da el mal También de que le salta A la ventana Está jodido No sé que está Haciendo Sledge La verdad Acabo de perder La ronda De una manera El Sledge Impresionante No sé que está haciendo Toma Hostia Hostia Que joder Es Lama Juegale con la escopeta Yo creo Bueno Ahí está Buen Si Lo he hecho bien No creo que tenga Defuser Si no hubiese plantado ya O intentado Aunque sea Aguárdelo Deberían de nerf A ver si me hace Chitadísimo Literalmente Eric Estás Borracho La verdad Voy a hacer como que Eso no lo he visto Se la hará La gente No tiene Defuser Uff Uff Como lo ha muerto Como lo ha muerto No te voy a poisear Va a ir a por Defuser On the stairs El pavo No sé que La gente Lleva auriculares Pregunto Pregunta seria Lo está escuchando Bro Where is your head Le está diciendo Donde están tus auriculares Tío Joder Se le estaba escuchando Como estaba rompiendo esto Bueno pero Yo que sé Quiero quedar positivo Aunque sea la partida Gente Eh Vamos a jugar un poquito agresivo Vamos a jugar un poquito agresivo Vamos a ver si nos podemos llevar ahí Unas cuantas kills La verdad Así que bueno Vamos allá Aquí en Venezuela Son las 3 de la tarde Claro es que ahí en Latinoamérica Tiene que ser temprano Dime que tal Dime como he vivido Podete pensar De hecho Aseguren la zona y protejan las bombas Vamos allá amigos De hecho Va a ser reforzar las trambillas Porque veo a mi equipo que no está muy Creo que eso me ha parecido haber un drone Vayan a Renato que tal como estamos Vale pues vamos allá gente Vamos a reforzar trampillas y demás Y la he hecho Mis auriculares están mal Creo que ha hecho Tengo que apuntarme a las clases de inglés Que por culo tío Tengo que ver el tema de las clases online No me quiero sacar nada de inglés Pero si que es cierto que quiero Saber un poquito de inglés La verdad No voy a hacer spam pick Tampoco me la quiero jugar Pero si que es cierto que vamos a jugar un poquito a Arex Va así ya El lecho Vale han tapado todo Impresionante esta gente Vale vamos a aguantar aquí un poco No perdón No perdón Ah dice que hay un C4 aquí Ok Literalmente lo detonado me mata Vale vamos a irnos para azules Hay mucha gente aquí Vamos a irnos para azules gente Ojo Eh túnel Os imagináis que si pegan la dulceada de su vida en azul Es que hay un año ahí mirándolo Y perdón la ronda Bueno yo me parto la polla Vale Vale Ok Pues vamos a aguantar aquí amigos Un poquito Vale Me han detectado con Jackal Ok Buena Buen C4 Vale Están Arriba en bar y demás ¿No? Bueno Tío Llevo todo el tiempo sin ver a una persona en esta partida Llevo mucho tiempo sin ver a una persona en esta partida Voy a ir con la melusa a ver si le puedo hacer la refrag Bueno Ok Está en Pilla cerrada Están Atacando azules Atención El enemigo ha encontrado una bomba Tenemos defuser Bueno Nice Pues GG amigos Le chulo La verdad que no hemos hecho mucho Hostia Era squad 4 2 3 perdón No hemos hecho mucho esta partida Pero bueno Hemos hablado un poquito Tema de gas y demás Lo que me parece Y todo eso Así que nada GG La verdad Me gusta Sinceramente Me ha gustado esta partida Aunque no hayamos hecho mucho Pero es lo que hay Ya estáis cansados De verme hacer mucho En la partida Gente Todos los días En directo Ya lo sabéis GG tío Bien Ma Geol Adams Golames Golames